Quinto dardo, los precandidatos presidenciales, ¿cómo van a jugar? ¿A qué van a jugar? ¿A seguir polarizando el país? ¿A seguir señalando el petismo? No se equivoquen, deje que él solo se sigue equivocando, pero no cometan el error de hace tres años, cuando quería montar a Rodolfo Hernández, ¿qué llama? Ese mentiroso de Bucaramanga, y que ese es un cerdo, ese Bolívar, y todos esos mamertos, que todos los que votaron, entonces sacaron una foto de los que terminaron votando por Rodolfo, y yo también terminé votando por Rodolfo, porque yo no quería el señor, pero yo no era corrupto, entonces si hubiera votado por el señor, era la ley de la verdad, y está demostrado, no, demostrado no, hay hipótesis de que él es corrupto, Fico Gutiérrez, que no, no todos, lo que pasa es que el sector del centro y la derecha no quería que fuera Petro, sin embargo, centro estuvo acá, centro estuvo allá, derecha estuvo acá y estuvo allá, es que Petro recibió muchos votos, de la derecha, ¿sabes? Petro, Petro, de los 11 millones, hoy no tiene sino máximo 5 millones, ¿cómo se va a rebuscar el resto? Comprando a la primera línea y sacándola a quien violente en el país, comprando el sector indígena y comprando los sectores más vulnerables, pero por credibilidad y por imagen, Petro está embalado, entonces, hoy los precandidatos, llámese David Luna, llámese Simón el Bobito, llámese Claudia López, llámese Enrique Gómez, llámese Cabal, llámese Paloma Valencia, llámese como se llame, que saque su propio programa de gobierno y empiece a trabajar la campaña, pero no señalando a Petro, porque para señalar a Petro también hay que señalar a los anteriores, que los anteriores también fueron corruptos, es que más corrupto que Uribe no puede haber, y además porque es que a Petro le pasó lo mismo de Uribe, tal cual como lo dije ayer, la omisión, y el que omite también es un delito omitir, entonces, ¿de quién estamos rodeados? es lo que siempre estoy diciendo, de unas prácticas, queremos un gobierno con prácticas distintas, que fue lo que prometió Petro y no, porque cuando llegó, llegó comprando y comprando y comprando y comprando, entonces no hubo prácticas distintas, sino que ganó porque tenía que haberse un cambio, eso era normal y elemental, y no supo aprovechar estos cuatro años, estos dos años no los había habido aprovechar, yo no sé los dos siguientes, como para cambiar y ganar en Franca Leeds, entonces le pido a los candidatos, o a los precandidatos, que muestren opciones, plasmen ideas, proyectos de gobierno, pero no señalando a Petro, que mamera, un año de señalar y señalar a uno que es malo, a que mamera, vuelvas en serios,